Es noche ya, no puedo dormirme Me siento mal porque fallé otra vez Me da temor mirar en la mañana Nuestros dos tres sueños de ayer Tirados por lo que Dios perdona Yo necesito tu favor Si se me cae el oro no me abandones Te dejé tu perdón De aquí hasta el final Hablaré de tu verdad No me abandones Dios perdona Te asombró a Dios Que estando en su gloria Pensara en alguien como yo Pero leí en la vida la historia Que Jesús En el final Hablaré de tu verdad No me abandones Dios perdóname 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 Dios perdóname